Este es un saludo desde el colectivo El Hijo del Rayo, en solidaridad con todos los maestros y la población del estado de Oaxaca, con la gente de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Nuevo León, con todos los maestros que en Sonora y en diferentes lugares del país como Guanajuato, están en pie de lucha para defender una posición que es la educación gratuita, una educación que debe ser laica, una educación que debe ser científica y popular. Desde el Hijo del Rayo, abrazamos a todas las víctimas de todos estos terribles acontecimientos, exigimos justicia y le decimos a todos, absolutamente a todas las personas que están viendo este video, que no se queden con esa tranquilidad indiferente de indignarse solamente a través de las redes sociales. Estos son momentos difíciles en donde tenemos que actuar de una manera pacífica y solidarizarnos con todas las víctimas de todo lo que está sucediendo. Desde el Hijo del Rayo, convocamos a todos a que no se conformen con darle like a las posiciones de los intelectuales o de los políticos, que no se conformen solamente con indignarse en redes sociales, necesitamos actuación, necesitamos que ustedes generen una posibilidad de diálogo, que vayamos a las escuelas a colocar listones negros, que podamos además colocar veladoras en todas las procuradurías de los estados, en todas las sedes donde hay policía federal y que, por supuesto, llevemos un mensaje de esperanza de que esta injusticia no puede continuar. Nosotros estamos convencidos de que este país, evidentemente, no está siendo el mismo desde hace mucho tiempo, pero lo que ha ocurrido con la lucha del magisterio allá en Oaxaca no tiene nombre. El hecho de golpear, lastimar o asesinar por cuestiones políticas es un crimen de lesa humanidad. Está perfectamente claro que eso así es. Del mismo modo, el impedir atención médica a los heridos es otro crimen de lesa humanidad. No creemos absolutamente que la violencia sea el camino para poder llegar a acuerdos, porque con la violencia no hay acuerdos. Con la violencia lo que hay es resentimiento. ¿Cómo vamos a lograr que este país se pacifique y dulcifique si lo que hay es violencia? ¿Ustedes creen que las familias a las cuales les han asesinado a uno de sus miembros se van a quedar tranquilos en el alma, en el corazón, y van a estar agazapados y diciendo ¿un ya qué? El ya qué lo tienen de facto. La muerte es lo que te da, un ya qué. Pero, ¿qué sentido tiene la muerte de estas personas? El sentido se lo vas a dar tú a través de acciones, acciones pacíficas, que es lo que nosotros tenemos. El poder tener el desacuerdo y mostrarlo, a lo mejor simbólicamente, pero hacerlo. Tú sabrás en tu autonomía cómo organizar a tu barrio para mostrar este malestar profundo que hay ante tanta injusticia y tanta violencia. Tú sabrás si haces un mitin cerca de los puentes internacionales, tú sabrás si lo haces en los puertos, tú sabrás si lo haces en los zócalos, tú sabrás porque aquí no hay una persona que dirija todo esto. He ahí la debilidad de un Estado que está fundamentado en la no democracia. Un pueblo demócrata es un pueblo activo, que no se conforma con una representación en los congresos, sino que participa en el día a día máximo, en solidaridad, con aquellos que están siendo dañados de manera tan terrible como lo que ha pasado en Oaxaca. Nadie puede presentar un solo argumento que justifique la eliminación de la vida de alguien. Ni un solo asesinato puede estar justificado. Por más que quieran culpar a los maestros, por más que quieran culpar a la gente, que si con pedradas, que si con palos, que si le decían a la policía, a otros que les dispararan, no hay justificación alguna para extinguir vidas humanas. Ninguna. Y esto que ha pasado son crímenes de lesa humanidad. Ojalá que los abogados buenos de este país colaboren en todas estas acciones legales que hay que iniciar para que las personas que son responsables de estos hechos acaben en donde deben estar, en la prisión. Desde el Dijo del Rayo, un saludo a todos nuestros maestros y a todas nuestras maestras. Nuestra más profunda solidaridad. Compartimos el dolor de las pérdidas. Pero sí creemos que México es capaz de poner orden por fin a todo este desastre y a toda esta tragedia. Queremos decirle a toda la gente fuera de México que nos urge que vayan a nuestras embajadas a mostrar su malestar. México necesita la solidaridad del mundo. Nosotros siempre hemos sido solidarios con muchos países, con todas las naciones. Hoy este llamado es para todos ustedes. Hoy lo necesitamos. A ustedes. A todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.